hola super amigos y super suscriptores del mundo bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal y bueno la verdad no sé de qué juego va a ser porque me han encontrado por ahí han dado por ahí por internet en el rincón más oscuro de los juegos olvidados bueno olvidado se juega actualmente que no lleva tampoco tanto tiempo tiene que ver con american dad ya sabéis un pedazo de serie de comedia vamos buenísimo buenísimo así que vamos a ver qué tal porque es un juego en el que requiere vamos súper rapidez de speedrunner y yo no soy speedrunner así que dudo mucho que vaya poder y además lo voy a jugar con mando de playstation 2 así que vamos a darle caña a esto que se va a poner muy interesante qué pasa qué pasa estoy grabando ya vale 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 bien vamos ya a grabar a ver a que le tengo que dar un momento ya a lo que es el juego vamos a ver dónde está a ver estoy dando rápido vale 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 a ver perfecto esto requiere rapidez que difícil por dios no va más rápido el tío este de la cia más rápido perfecto vale vale bien bien a ver a la llama le pasamos ya está ala pero quiero hacerlo más rápido quiero batir el récord perfecto 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 vale estamos aquí otra vez vamos a hacer el segundo intento a ver si nos lo pasamos ya vale vale ahí estamos acabo de jugarlo no sé cómo pero se ha puesto otro filtro muy raro a ver a ver perfecto hay algo de el código conami a ver ya me lo pasamos esto es muy fácil la verdad esto es muy fácil no sé si habréis visto el segundo intento pero en el segundo intento me lo he conseguido pasar en poco tiempo la verdad ha sido bastante fácil así que ahora os voy a mostrar la diferencia entre los dos los dos clips obviamente sólo voy a mostrar lo que es cómo se ve en uno rápido del otro para que diferente podáis diferenciar y calcular el tiempo aproximado de esta cagada si de esta cagada me m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está la diferencia, chavales. El segundo intento es el mejor. Me lo he podido pasar súper rápido a tiempo récord. Y en versión PlayStation 2. Mando de PlayStation 2, chavales. Y sin conectar. No sé qué mierda hago con mi vida. Las ideas se van a la mierda.